Hola, hola, hola. Ahora sí. Hermanos de la prensa, vamos a transmitir en el vivo, hermanos de la prensa, de Zika Zika. Por favor, yo, ahorita con el afectado, vamos a entrevistarnos, hermano. Hermano, ¿puede expresarse, hermano? Ya, este, hermanos, muy buenos días de la prensa y para todo el público en general que nos están viendo, tal vez en realidad ahorita, queremos en realidad comunicarles también, alertar a toda población. Estamos aquí en nuestro municipio de Humala, segunda sección, Humala, que es central agraria de Humala, el mismo, y subcentral, centro de Ventilla, comunidad Calaca, Chicutimpo. Entonces, hoy también otra vez, esta madrugada, nos han atacado. La madrugada, a pesar de las seis y media, esas horas, ¿no? Entonces, nos atacó porque en ese momento no teníamos ni celular ni reloj para ver todavía, por lo menos para identificar la hora exacta. Entonces, vinieron dos perros, que son esos medio lobos, y nos han atacado la llama y que es donde se la han querido devorar todo, ¿no? Pero hemos salvado a media, ¿no? Porque ahorita lo que podemos ver en el físico, ahorita la llama está botada, así tal como en los pescados. Entonces, yo creo que, hermanos de la prensa y también el Estado, ¿no? Las autoridades centrales y las autoridades departamentales y el municipal, quisiera que nos ayuden y colaboren a hacer, pues, construcción de apriscos para nuestras llamas y tanto para la oveja, ¿no? Porque en realidad ahorita estamos corriendo peligro y como nos dicen que no podemos matar al perro, también nosotros estamos pidiendo de una parte que nos autoricen, si es posible, para matar a esos perros, porque no puede ser que cada vez, hoy está en esta comunidad y mañana estará en otras comunidades, porque anteriores hemos visto, estaba llegando hasta Provincia Pacajes, al lado de Callapa, ¿no? Entonces, hemos visto donde se llama Hilata Grande, creo, es el lugar, entonces, hasta ese lado está pasando. Entonces, estamos afectados todos, hermanos, eso es lo que puedo en este momento pedirle a toda la población en general. ¿Son hombres, hermano? ¿Son hombres? Mi nombre es León Ceobustos López, en la comunidad Calacachicutimpo. ¿Y a los del ejército, a las fuerzas armadas, qué pedirías, hermano? Cuando estemos en alerta, nosotros estamos alerta cada día y día a día y queremos, tal vez, una cooperación de verdad, o si no hubiera, no, nosotros queremos matar, si es que lo agarren y lo tengan, porque hasta el momento hemos publicado en Facebook, en redes sociales, ¿no? Nosotros hemos publicado nosotros mismos, pero nadie nos responde, porque creo que esos perros ya son como perros salvajes o silvestres, como lo podemos llamar. Yo creo que ya no tienen ni dueños, porque sus dueños no aparecen, hermanos. Entonces, yo queremos que, de alguna manera, que hay una institución que se encargue de los animales, yo creo que lo pediría yo que se lo lleven, o si no lo hagan, no sé cómo lo harán ellos ya.